Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí y de Cuban American Voice y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio en un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. En esta ocasión, este simposio es sobre elementos a la República Constitucional Americana, Americana queremos decir los Estados Unidos. Hay una razón muy importante por la cual estamos tocando este tema en esta ocasión porque hay elecciones. Yo creo que es importante reenfocarnos y recordarnos instituciones, tradiciones, mecanismos que existen aquí, que no existen en otros países, que en parte explica qué es el experimento democrático más exitoso en la historia. Antes de presentarles a los invitados les doy de verdad las gracias sobre todo por el tiempo que nos ha estado de todo bueno. Le doy las gracias a todos los amigos en los medios de comunicación que nos facilitaron propagar este evento, por vía de los medios sociales, a José Tarano, nuestro productor técnico, a la Biblioteca Regional de Westchester y sobre todo a Dios por así hacerlo posible. Esta noche contamos con Frank Rodríguez, como panelista economista y editor, Rafael Marrero, CEO de Rafael Marrero & Company, es analista de economía y geopolítica, Fernando Godo, editor de la revista El 1% y analista político, Junior Rodríguez, dirigente del Partido Conservador de Cuba y analista político. Todos frecuentan los medios, todos conocen estos temas muy bien y se merecen una introducción mucho más larga y un aplauso. Yo quiero, con un preludio a este tema, hablar de, o sea, un concepto que se conoce por el excepcionalismo norteamericano, el excepcionalismo americano. Y hay un sermón de John Winthrop de 1630 que Rian enarboló ese mismo, ese mismo tema. Y creo que John Kennedy también en algún momento lo tocó. Y eso fue un tratado de John Winthrop, un puritano, que antes de embarcar de Inglaterra a los Estados Unidos, citó de una manera indirecta el evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, que dice tú eres la luz del mundo, una ciudad sobre una colina no se puede ocultar. La idea detrás del sermón de Winthrop era advertirles a los que estaban viniendo con él, que llegaron por Massachusetts, de que tenían la oportunidad de hacer realmente un lugar grande. Y contando con el favor de Dios, lo iban a poder hacer. Pero que tenían que tener mucho cuidado, porque si desviaban de ese curso, si desatendían los propósitos divinos, iban a caer en desgracia. Entonces, parte del discurso de Winthrop es, y cito, descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros cuando diez de nosotros sean capaces de resistir a mil de nuestros enemigos. Cuando él nos convierte en una alabanza y una gloria, que los hombres digan de las plantaciones verideras, que el Señor le haga como la de Nueva Inglaterra, que es donde ellos iban, porque debemos considerar que seremos como una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos los pueblos estarán sobre nosotros. De modo que si tratamos falsamente a nuestro Dios en esta obra que nos hemos emprendido y hacemos que nos retire su ayuda actual, nos convertiremos en una historia y un sinónimo en todo el mundo. El concepto del excepcionalismo americano, el primero que más lo destacó, porque en este discurso de Winthrop, 1630, se da a entender la idea del excepcionalismo, pero fue Alex de Tocqueville, que en 1831, en un tour de los Estados Unidos, él llegó a la conclusión y dijo, este país es verdaderamente excepcional. O sea, vio por sus asociaciones su apego a la religión, teniendo división de la Iglesia y Estado. Y curiosamente, quienes después volvieron a traer este tema fueron los comunistas. Los comunistas estadounidenses en la década de los 20. Hay en el periódico, el Daily Worker, el trabajador diario, que es trabajador, es trabajador, no trabaja, del primero, del 29 de enero de 1929, pues dice que este marxista norteamericano Jay Lovestone estaba justificando el porqué aquí no había esa resonancia como en Europa acerca de las ideas socialistas. Y él decía que el problema era que los Estados Unidos pues tenía recursos naturales, tenía otra tradición y que no había esas divisiones de clase, por eso es que no había cogido forma. Stalin se puso furioso con esto, porque Stalin decía que esto contradecía las leyes históricas y que quién era este y le dijo que es una herejía a lo que estaba diciendo del excepcionalismo americano. Después el politólogo Seymour Martin Lipset, un individuo fenomenal, pues hizo un argumento grande de que los Estados Unidos sí poseía una ideología un poco diferente, que él unía en el concepto de libertad, el concepto de igualdad ante la ley, el concepto de republicanismo como sistema, democracia como ejercicio del poder meritocracia, que era un fenómeno también bastante nuevo, y una economía con menos restricciones que otras para su tiempo. Entonces quise hacer este preludio porque los panelistas van a llenar este espacio con más el lujo de detalle, porque como mencioné al principio, si consideramos que los Estados Unidos con todos sus efectos es y ha sido el mejor modelo de gobierno donde hay o ha existido hasta este momento la mayor cantidad de libertad, de oportunidades, etcétera. No quiere decir que las personas sean más felices o no, yo no estoy haciendo un argumento, sino simplemente más libre, que las personas se acuestan y se despiertan y las cosas no han cambiado, una guerra civil no hubo un cambio, luego se suspendió elecciones, o sea que logró muchas cosas, pero eso no ha pasado de casualidad, eso no ha pasado así al azar, sino es producto de muchas de las cosas que van a enarbolar los panelistas esta noche. Así que empiezo por... Por favor, Frank Rodríguez. No, no, ven para acá, ven para acá. Mi tema es el colegio electoral, que es la forma en que Estados Unidos se elige al presidente. Cualquiera puede ir a internet y obtener información de cómo se creó el colegio electoral y demás. Así que yo, mi plática tiene que ver con qué significado tiene para nosotros en este momento, pero desde luego me remontaré a la historia. Esto fue un invento. Hay que recordar que la gente piensa que este país empezó en 1776, eso es como decir que Cuba empezó el 10 de octubre de 1968, la república, porque era en armas. De hecho, el gobierno comunista dice que el 10 de octubre es el día de la independencia de Cuba. Bueno, el 4 de julio de 1976 empieza una cruenta guerra contra la mayor potencia mundial, la Gran Bretaña. Y entonces había muchas probabilidades de que no ganaran y demás. Al fin, con la ayuda de los franceses, ganan los revolucionarios y con la ayuda de España y de las damas de la sociedad de La Habana que donaron sus joyas. En fin, gana. En ese momento, en realidad, tampoco empieza la república. Ahí estaban los artículos de confederación y hay que recordar que en este país los estados crearon el país. México se llama Estados Unidos mexicano, pero los gobernadores en realidad reportan al DF. En Brasil se llama la República Federativa de Brasil, pero los estados, hay estados, pero no son autónomos como aquí. No tienen la soberanía que tienen los estados. Venezuela se llama estado, estado Falcón, pero en realidad no son estados. Aquí sí. Eran 13 países en una confederación hasta 1789 se reúne, arranca más bien el país hacia el 91. O sea que hubo varios presidentes antes de George Washington. Lo que pasa es que eran unos presidentes algo similar a la Comisión Europea hoy. La Unión Europea se llama Unión, pero en realidad es una confederación. cada uno de sus países, Francia, Alemania, tienen diferentes políticas internas y políticas extranjeras, aunque Bruselas es la sede de la Comisión Europea y tiene, fastidian bastante a la libertad en Europa. Hay mucho menos libertad ahí que aquí. Pero por ejemplo, Alemania y Albania en la confederación, esta Unión Europea, tienen un voto cada una. Hay una de Alemania en el poderío militar de Albania, etcétera. Entonces, nos remitimos ahora aquí a Estados Unidos y en medio de esa reunión para redactar la Constitución surge un montón de problemas. Problemas que algunos eran tan graves que quizás no se hubiese firmado la Constitución. entonces ellos tuvieron que llegar a lo que en inglés se llama un compromiso, o sea, una negociación mediante la cual hubiese suficientes Estados que ratificaran su socia Constitución. O sea, Delaware fue el primero, la chapa de Connecticut dice Constitución State, Delaware dice First State, ellos fueron los primeros, bueno, además. El asunto es que poco a poco se fue ratificando hasta que la mayoría de las 13 colonias firmaron ese documento. Entonces, ese documento había que decidir cómo vamos a tener un país cuando hay Estados que tienen muchísimos esclavos, otros que tienen unos cuantos Estados, unos Estados donde para votar tienes requisitos que tienes que tener propiedad, por ejemplo, ser dueño de algo, de tierra, otros no tanto. O sea, había una divergencia extraordinaria que el electorado de cada una de las 13 colonias no era idéntico ni mucho menos. Y eso también es un reflejo de que Estados Unidos es un país muy grande, incluso esas 13 colonias había una diferencia extraordinaria en clima, en economía, en todas, entre las colonias del norte y las de Chile. Uno de los principales problemas era la esclavitud. Un Estado que está lleno de esclavos, ¿cómo ustedes van a contar a esa gente a la hora de votar? Los del norte decían, ¿pero qué es eso? Esa gente no son libres, ¿cómo? Y los del sur decían, pero esas son nuestra población, ¿cómo que no los van a contar? Y entonces ahí salió esa negociación que iban a contar a los esclavos como tres quintos de una persona. Y de eso se afianzan los comunistas ahora para decir los racistas, imagínate que un ser humano lo consideraban tres quintos. No es que todo el mundo sabía que es imposible que una persona sea tres quintos de nada, pero sin embargo, o sea, no fue una solución muy elegante, pero fue práctica porque se logró el objetivo. El objetivo básico del colegio electoral es que Alemania y Albania no tienen el mismo peso. Entonces, un estado como Rhode Island que no podía crecer porque estaba encajonado entre otros estados, quería que lo protegeran, Delaware lo mismo, no podía extenderse, porque estaba bloqueado, mientras que otros estados como Virginia y Nueva York se estaban expandiendo hacia el oeste. Entonces, surge el estado grande y el estado pequeño. Hay estados actualmente que son grandes, enormes, como Montana donde yo viví, que es el cuarto estado en extensión y nada más que tiene un millón y medio de habitantes y hay estados que tienen cuatrocientos mil habitantes como Wyoming. Entonces, los fundadores del país en realidad hicieron un sistema que ha funcionado en términos de que las elecciones son nacionales. Un candidato no puede darse el lujo de nada más ir a Nueva York y a California. Si esto fuera un voto popular, California y Nueva York gobernarían el país, ya de hecho fastidian bastante. Entonces, tenemos una situación que todos los estados tienen por lo menos tres votos. ¿Por qué tienen tres votos en el colegio electoral? Porque tienen dos senadores y un congresista. Por ejemplo, hasta hace poco Montana tenía dos senadores y un congresista. Ahora tiene dos senadores y dos congresistas. El estado de Nueva York perdió uno, California perdió uno, hay censos cada diez años y aquí es muy importante lo de los censos y entonces tenemos una situación de que hay una protección para los estados pequeños de población, me refiero, da igual si sean enormes como Alaska o pequeños como Rhode Island, se consideran estados pequeños en población. Entonces, esa gente por lo menos se nivelan un poco en el colegio electoral en vista de que por lo menos tienen tres votos. En eso vinieron los demócratas a fastidiar y lograron en un momento que ellos tenían mayoría colar a la ciudad de Washington con tres votos que son automáticos para los demócratas, como si ellos tuviesen dos senadores y un representante. de hecho siguen empujando para que la ciudad de Washington sea un estado. Pero bien, el colegio electoral en aquella época no existía eso de ningún otro país votar a presidente con elecciones. Esta gente estaba creando nuevos territorios. Consideremos el Senado por un momento se va a hablar de lo que es República y Democracia cuando estén los otros panelistas. Esto es una República democrática, no es como la República Democrática del Congo, sino una República Democrática de verdad. Y entonces inicialmente el Senado no se elegía directamente. El Senado era una Cámara alta, como en Roma, los Patricios. Una Cámara que fuera más pausada, que no estuviera tan directamente ajetreada por lo que es volátil, por lo que esté pasando en la política en ese momento. Entonces eran las legislaturas estatales las que elegían a sus senadores estatales. Los de Morkler fastidiaron bastante y lograron que los senadores fueran electos por voto directo. Como siguen fastidiando que quieren que el presidente sea electo por voto directo y cada vez que sale un presidente que pierde el voto popular, pero gana el colegio electoral, pues ponen el grito en el cielo. Así, todo, hoy en día, aunque es directo, se sigue considerando ellos como algo más patricio en vista de que un distrito específico, digamos el Bronx, ahí son comunistas puertorriqueños, pero el estado de Nueva York incluye todo tipo de gente. Entonces, un senador electo por Nueva York no necesariamente va a ser un comunista del Bronx. Entonces, los senadores se sienten ellos como más pausados porque no tienen que ir a reelección cada dos años, sino cada seis y ellos se consideran que son personas que luego entonces se pueden dedicar con más profundidad a estudiar todos los temas porque tienen seis años de ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estas últimas elecciones Trump alega correctamente que las legislaturas estatales pueden revisar los resultados de las elecciones porque cada uno de estos 50 estados hace sus propias elecciones. Eso no se parece nada ni a Brasil ni a ninguno de esos que se dicen ser federales, ¿no? Aquí sí es de verdad la cosa. La Florida tiene sus reglas. Además de haber 50 estados más distritos, hay más de 3.000 condados, cada uno de esos condados hacen las elecciones de la forma que ellos lo estimen más convenientes. Ese es otro punto que los demócratas quieren acabar con esto. Quieren que haya una ley federal que aplique a toda la nación para las elecciones. Nuestro papel es combatir eso porque nosotros pensamos que es fantástico que no haya monopolio político, que es fantástico que hayan 50 estados, que es fantástico que haya más de 3.000 condados, que hay más de 177.000 colegios electorales, precintos, como lo dicen aquí. para nosotros eso es maravilloso porque nosotros le tememos tal como los fundadores del país a que exista una oligarquía o exista un poder tan concentrado. Desgraciadamente con el paso del tiempo el poder se ha ido concentrando a la ciudad de Washington, ahí se recibe todo el dinero y entonces ellos lo distribuyen. Eso es lo peor que nos podía pasar. Un departamento de educación que inventaron los de izquierda, ahora dinero va para allá y ellos son los que se lo dan a los estados y a las escuelas. No señor, departamento de educación dice Mr. Trump que hay que abolirlo y el señor Reagan dijo que había que abolirlo y después no pudo, no lo quiso, no sé. El asunto casi sucesivamente nosotros estamos a favor del colegio electoral porque ya no importa las críticas que nos hagan que eso fue por la esclavitud y los dos quintos y qué sé yo, ha funcionado porque si hay una elección que un candidato gana por un voto al otro con el voto popular nacional vendría todo el mundo quejándose de no, que si ya el voto, que qué pasó, que si no, que yo sí voté, que no me contaron. Pero si está el colegio electoral, la misión principal del colegio electoral es que hay un presidente. no que existan controversias, no. Llegaste a los 270 eres el presidente. No que si no, si hay un exceso de demócratas en California y hay un exceso de demócratas en Nueva York, ese es su problema. pero la gente de Wyoming necesitan estar representados, la gente de Idaho y la gente de la Florida y de Alabama y de Mississippi y de todas partes. Y no puede haber ya una concentración mayor de los medios de comunicación y del poder en ese corredor entre Washington y Nueva York. Así que nuestra misión es defender el colegio electoral, saber cómo es que llegamos aquí y es un voto indirecto porque es una república. Los patricios de este país también le temían a la democracia directa porque no se sabía si se podía confiar con las pasiones en un momento dado. E inventaron todo tipo de dispositivos para asegurarnos de que obtendríamos una elección consensuada, una elección en que muchos pudieron tener voz y voto en quién sería el presidente porque básicamente desconfiamos ellos y nosotros del poder absoluto del gobierno federal como se ha demostrado aquí con Donald Trump que lo han acosado y lo quieren aplastar. Gracias. Yo por eso tengo también una alarma a la mañana para despertarme resulta muy bueno muchas gracias Frank puntos muy importantes mira yo si ustedes no han leído o ojeado porque lo pueden hacer seleccionando diferentes partes los ensayos federalistas o sea que fueron precisamente escritos por tres personas con un pseudónimo fue James Madison Hamilton y John Jake era para convencer a los estados a ratificar la constitución entonces es probablemente el documento en lo que es el sistema estadounidense mejor porque hace la racionalización de por qué estaban engendrando este tipo de gobierno y añadir mira Platón tenía desconfianza con el concepto de una democracia que recuerda Grecia tenía una democracia pero menos del 10% de la población votaba o sea entonces es como un concepto medio falso pero estas mismas inquietudes lo tenían los forjadores de los Estados Unidos y en los ensayos federalistas eso lo van a a buscar a encontrar la tiranía de la mayoría ese concepto de el hecho de que todos o sea si todos ahora estamos votamos de quemar esta biblioteca lo hemos hecho democráticamente pero bueno no quiere decir que podemos quemar la biblioteca ahí es donde la ley natural los derechos naturales colocan un parámetro por la cual no importa lo que nosotros decidamos o un gobierno decida no nos podemos traspasar no podemos violar determinadas libertades determinados conceptos y eso es esencial y eso está presente en el sistema estadounidense ahora viene Junior Rodríguez primero que todo quiero darle las gracias a Julio a Patria de Martí por esta oportunidad a todos los asistentes creo que han hecho un gran esfuerzo sobre todo por las inclemencias del tiempo y bueno a mí me toca hablar sobre lo que sería la Corte Suprema la Corte Suprema de los Estados Unidos es uno de los pilares fundamentales de la democracia americana y de la república recordemos que es aquella que interpreta la constitución y muchos incluso en algunos momentos han dicho pero es una constitución que es muy antigua como una constitución puede servir de referente a un país como Estados Unidos en estos momentos pero es que es la Corte Suprema la que actualiza esta constitución es la que crea el precedente judicial con sus decisiones y es la que mantiene la separación de poderes y se asegura de que no existe ningún tipo de abuso de ninguna de las ramas tanto el ejecutivo como el legislativo a la misma vez que se asegura de la despolitización de la justicia creo que la Corte Suprema cumple un papel o un rol primordial en la democracia norteamericana es un concepto fundamental y es un mecanismo de control que mantiene un equilibrio esencial en la democracia norteamericana aparte de ser un guardián de la constitución creo que la Corte Suprema nos da la oportunidad de tomar decisiones que influyan en la vida de la nación sin afectar los pilares yo creo que uno de los más recientes fue la decisión que se tomó en el caso del aborto que muchas personas la cuestionaron de que era una intromisión de que era una forma de revertir la historia cuando en realidad lo que hizo esa decisión fue devolverle a los estados el poder de decidir lo que es mejor para sus ciudadanos y ahí volvemos a las fortalezas del sistema federal que es que cada ciudadano dependiendo de su estado sin importar el color político o la creencia pueda ser dueño de sus propias decisiones y pueda encaminar ese tipo de decisiones creo que si algo nos queda claro con este tipo de simposios es que los padres fundadores de esta nación tuvieron una gran visión y sobre todo la piedra fundamental fue hacer una constitución que no fuera complicada que fuera simple y que sirviera para que fuera interpretada sin importar el tiempo en el que se ubicaba como cubano creo que nos ofrece también una referencia de la Cuba que queremos en un futuro de un modelo de país o de nación que podemos fundar basado en el concepto del federalismo y también cómo limitar la intromisión del poder legislativo que es el que involucra la política en la justicia y controlar al poder ejecutivo que sea siempre el ciudadano el que tenga la rienda de ese futuro y del futuro judicial de la nación yo creo que estos son también momentos muy importantes para este tipo de conferencias porque tenemos a la vuelta de la esquina una elección que va a ser crucial en muchos aspectos y siempre hemos dicho que las elecciones tienen consecuencias esta lo tendrá mucho más que las anteriores porque hay muchos de los pilares de esta nación que están en juego no solo como Estado sino como país entonces bueno creo que la conclusión sería de que tenemos que tratar de preservar por todos los medios la independencia judicial tenemos que involucrarnos en la política de la nación y sobre todo involucrarnos en la elección de todos esos jueces y de todas esas personas que van a integrar el sistema que va a interpretar la ley más allá del color político que pueda tener cada uno quiero agradecerles y bueno espero no haberme extendido mucho haber ido directo al punto gracias a ustedes aquí hay un premio por el que dona tiempo para que lo sepa el Junior 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 lo sabía mira el después hablamos después está el intercambio de lo que realmente y además el compromiso señor después 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 se me indicó no 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 mira el Junior mencionó el tema de el judicial review que revisión judicial no es la manera correcta de decirlo para ahora se me escapa porque eso estableció un mecanismo para determinar que aún lo que tal vez la sociedad por medio de sus oficiales electos hubieran democráticamente legislado y votado el Tribunal Supremo podría decir lo sentimos pero esto viola la constitución o sea aunque fueran cuatro gatos que están diciendo eso y eso es importantísimo fíjate que regímenes dictatoriales los primeros que buscan los que entran por la vía de la democracia y después quieren desnaturalizar el sistema es destruir el Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo es el que el árbitro el árbitro de lo que es correcto no por eso es que no se tienen que postular para elecciones por eso por ejemplo los que vienen aquí a menudo y han escuchado mi oposición a que los jueces sean electos es porque desnaturaliza completamente porque un juez que se está postulando y entonces él mira a ver ok salí la mayor parte de personas en esta zona geográfica votaron por mí entonces si tú tienes un caso de alguien muy popular en esa zona geográfica tú estás comprado el sistema está corrompido y eso no debe ser o sea tristemente eso no debe ser pero existe y otra cosa que según te escuchaba Junior mira la idea del progreso a mí el concepto progresismo me parece mal porque es un oxímoro es una contradicción en términos porque todos estos movimientos y regímenes que se autotitulan progresistas lo que traen es atraso miseria o sea yo no sé qué clase de progreso pero el progreso en sí es un concepto hegeliano o sea es un concepto muy consistente con el marxismo pensando que todo lo nuevo es mejor y eso no es verdad todo lo nuevo no es mejor necesariamente o sea podemos mejorar lo que hace falta mejorar pero el equilibrio que da la tradición que da la historia tú calcula que cuando cuando uno ve y dice bueno ¿por qué la república de Platón sigue siendo popular? bueno porque ha pasado la prueba de tantas generaciones quiere decir que sigue siendo un documento para leer porque vale la pena o sea ha pasado la prueba de tantos lectores entonces ese mismo principio funciona con los sistemas políticos así que yo creo que todos queremos un progreso pero que tomen cuenta que tengan prudencia con la historia las tradiciones y por qué las cosas que han durado años están todavía en vigencia ahora Rafael Marrero esto lo estamos transmitiendo en vivo lo he dicho al principio por diferentes plataformas Patria de Martí YouTube para que si lo quieren retransmitir con mucho gusto después le vamos a enviar los videos que probablemente va a tener mejor calidad porque el live streaming pierde debilidad por el internet que va de acá a acá así que si se anotan si no tenemos el email para hacérselo llegar gratuitamente gracias muy buenas noches vamos a tocar un tema que típicamente no se toca dentro del marco de lo que es la república constitucional y lo que es el federalismo pero al ser invitado esta noche a formar parte de este simposio insistí en que abordaría la temática desde mi área de especialidad que es la economía soy economista no soy analista político no soy politólogo ese título es un honor que no puedo digamos usar ni ostentar que le pertenece a los destacados miembros de este panel y bueno a quien haya estudiado politología propiamente hablando soy doctor en ciencias económicas y esa es mi especialidad y dentro de ese contexto es que voy a abordar el tema hoy de los siete principios inviolables de la libertad económica vamos a hacer un análisis desde la constitución y los ensayos federalistas o los papeles federalistas como le quieran llamar hablando del concepto de la libertad económica precisamente como parte del modelo de autogobierno de la república constitucional estadounidense estimados colegas distinguidos panelistas y apreciada audiencia entre los cuales se encuentra mi segunda madre es un honor estar aquí muchísimas gracias por la invitación estar aquí con ustedes hoy precisamente para discutir uno de los pilares fundamentales de la república constitucional americana la libertad económica este concepto no solo ha sido clave en el desarrollo económico de los estados unidos sino que también es central para el modelo de autogobierno que la constitución establece y es algo que mucha gente no entiende es muy importante el contexto que brinda el hermano Pancho precisamente hablando sobre cómo funciona el modelo intragubernamental e intergubernamental dentro de la república federalista y eso es muy importante entenderlo dentro del contexto de lo que constituye el comercio y el libre comercio entre soberanos es muy importante a lo largo de esta presentación haré referencia a varios elementos clave de la constitución y a los ensayos federalistas o los papeles federalistas para subrayar precisamente a la importancia de la libertad económica y su protección en el contexto del sistema constitucional estadounidense seguimos número uno el primer principio inviolable es la libertad económica y el autogobierno la libertad económica es un componente esencial para el autogobierno en cualquier sociedad libre fíjense que intencionalmente no uso la palabra democrática sino libre en el caso de los estados unidos la constitución proporciona las bases necesarias para un mercado libre la protección de la propiedad privada y un sistema fiscal justo los papeles federalistas escritos por algunos de los padres fundadores más incluyentes ofrecen precisamente ese contexto al cual aludió Pancho un contexto valioso sobre cómo se diseñó la constitución para promover y proteger estos principios primeramente está la cláusula del comercio y el libre mercado dentro de la constitución uno de los componentes más importantes para el fomento de la libertad económica en los estados unidos es la cláusula de comercio que forma parte del artículo primero sección 8 cláusula 3 de la constitución esta disposición otorga al congreso el poder de regular el comercio entre los estados y con otros países su propósito es asegurar un mercado nacional unificado y porque esto es importante hay que evitar realmente las barreras comerciales entre los estados porque precisamente debido a esa libertad que existe y el poder definir las reglas de juego a nivel interno entre los actores a nivel externo eso puede llevar a contradicciones entre los miembros de la república federal entonces eso es muy importante para evitar las barreras comerciales entre los estados que podrían fragmentar la economía en los papeles federalistas número 42 precisamente para el hermano historiador james madison explica que sin una regulación del comercio interestatal los estados podrían establecer políticas económicas perjudiciales entre sí esto es muy importante si lo que de lo que dañaría el desarrollo realmente de un mercado nacional de esta manera la cláusula de comercio es inviolable es muy importante y es un mecanismo clave para garantizar el libre flujo de bienes y servicios dentro del país lo que a su vez promueve la competencia y la innovación por otro lado tenemos número 3 la protección de los contratos que es un precepto inviolable también la cláusula de contratos precisamente en el artículo primero sección 10 es otro elemento crucial para la libertad económica esta disposición prohíbe a los estados interferir con la validez de los contratos privados señora Kamala Harris brindando así seguridad jurídica a las transacciones económicas en los papeles federalistas número 44 Madison resalta y este es un tema fundamental la importancia de esta cláusula al señalar que las leyes que alteren los contratos pueden crear inestabilidad económica entiéndalos señores keynesianos es fundamental para que la libertad económica exista para que una nación prospere no podemos redistribuir riquezas ni imponerle gravámenes a los que han crecido y tienen progreso en aras de impulsar políticas socialistas la confianza en la protección de los acuerdos privados precisamente ese dato la confianza y la fiabilidad fomenta la inversión y el crecimiento fíjese que cuando hay inestabilidad en el mercado cuando hay volatilidad las personas tienden a ser más conservadores en la inversión buscan otros rubros en los cuales invertir y que sucede en el mercado bursátil precisamente buscamos minerales estratégicos buscamos elementos que tengan un avalio un peso a la hora del comercio por eso es tan importante ese grado de fiabilidad muy importante la confianza es en la protección de los acuerdos privados fomenta la inversión y el crecimiento asegurando un entorno donde los ciudadanos pueden operar libremente dentro del marco de la ley por eso se dice en la formación de la en la constitución de las de las sociedades económicas for any and all lawful purposes muy importante cuando se constituye una entidad y se crea un velo corporativo obedecer los dictámenes legales cuarto el sistema fiscal y la igualdad en los impuestos no estamos hablando de equidad estamos hablando de igualdad fairness es un concepto muy norteamericano a fair system a fair trial el artículo primero sección 8 y la cláusula número 1 precisamente de la constitución permite al congreso recaudar impuestos derechos y contribuciones para el bienestar general pero ese bienestar general tiene definiciones a nivel operativo que dictan los estados de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus representantes ante la casa del pueblo que es la la cámara de representantes este es un concepto fundamental sin embargo es importante que estos impuestos sean fair uniformes y no favorezcan a una región o estado en detrimento de otro si fuera por representantes actuales en la administración todo el dinero se repartiría entre dos estados o tres y los que realmente aportamos a las riquezas del país estaríamos solventando todo este modelo keynesiano unilateral de papá estado lo cual resulta en que en pérdidas multimillonarias en fuga de capitales y en la tercerización de nuestra economía la expatriación de la industria manufacturera a la república popular china y a los intereses que perjudican a la república en los papeles federalistas números 30 al 36 alexander hamilton argumenta que un sistema fiscal centralizado es necesario para mantener la estabilidad del gobierno y proteger la libertad económica de la nación la capacidad de recaudar impuestos de manera equitativa asegura que el gobierno pueda financiar sus actividades y asfixiar a los ciudadanos y las empresas con cargas fiscales excesivas señora Harris vienen imponernos un 15% de gravamen adicional lo cual resultará en la pérdida de decenas de miles de empleos y en la fuga de capitales al extranjero punto quinto la estabilidad monetaria y la regulación de la moneda el artículo 1 sección 8 cláusula 5 de la constitución otorga al congreso la facultad de acuñar moneda y regular su valor esta disposición es esencial para mantener la estabilidad en las transacciones económicas y garantizar que el comercio se realice de manera justa nuevamente el concepto de fair and equitable en los papeles federalistas número 44 Madison subraya la necesidad de una moneda uniforme para evitar el caos económico precisamente que existía antes de la constitución la falta de una regulación coherente sobre la moneda amenazaba precisamente la estabilidad del comercio lo que hacía difícil el desarrollo económico de la nación sexto el rol del federalismo en la competencia económica ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ok la constitución de los Estados Unidos establece un sistema de federalismo muy importante entender este concepto que equilibra el poder entre el gobierno central y los Estados este diseño realmente fomenta la competencia económica porque la competencia es algo bueno realmente entre los Estados permitiendo que las jurisdicciones locales innoven y mejoren sus políticas económicas sus políticas fictales en los papeles federalistas número 51 Madison explica precisamente este concepto explica que el equilibrio de poderes es crucial para asegurar que el gobierno no concentre demasiado control sobre la economía no puede haber centralismo democrático no puede haber planes quinquenales burros entiéndanlo de una vez y por todas es una cosa increíble lo que podría limitar la libertad de los ciudadanos para participar en actividades económicas y actividades comerciales por último tenemos el rol del gobierno en la protección del comercio justo fair trade free trade a través de las facultades otorgadas en la constitución el gobierno tiene la responsabilidad de proteger el comercio justo y la libre competencia la libre competencia muy importante algo que dijo el presidente trump el otro día dijo I want to have fair trade ok porque no puede haber libre mercado ni libre competencia cuando le estamos dando favored nation estatus de nación favor es preferida a la república popular china nos están robando la propiedad intelectual nos usurpan todos los bienes pagados por el pueblo contribuyente nos infiltran las instituciones de enseñanza y del comercio no puede haber intercambio cuando no hay respeto entre las naciones a través de estas facultades otorgadas en la constitución el gobierno tiene la responsabilidad repito de proteger el comercio justo y la libre competencia la función del gobierno es clave señores para evitar la formación de grandes monopolios o cárteles que puedan dominar un sector económico ya que esto restringiría la libre competencia y perjudicaría a los consumidores y pequeños empresarios que son la espina dorsal de los Estados Unidos piensen que las compañías que tienen que facturan más de mil millones de dólares de al año tienen generan 25 millones de empleos los otros 125 millones de empleos en este país con nómina los genera la pequeña empresa que es la espina dorsal que es el fundamento de la clase media de la sociedad estadounidense que es la que quieren destruir los marxistas que están en el poder actualmente en resumen la libertad económica es un componente esencial del modelo de autogobierno de los Estados Unidos y está profundamente enraizada en la constitución y en las ideas expresadas en los papeles federalistas la protección de la propiedad privada la regulación del comercio la estabilidad de los contratos y un sistema fiscal justo son fundamentos precisamente para garantizar que los ciudadanos puedan prosperar en un entorno de libre mercado agradezco la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes y espero con interés la discusión que seguirá muchísimas gracias primero un comentario sobre la figura de James Madison y Alexander James Madison un individuo brillante un filósofo un pensador pero como presidente básicamente nadie ni sabe que era presidente o sea lo fue una figura insignificante sin embargo un pensador extraordinario y de Alexander Hamilton un pensador brillante Virgilio ha estado en New Jersey los que han estado de New Jersey los que conocen saben el duelo donde murió Alexander Hamilton con Aaron Burr en Weehawken algo muy curioso y la historia que hay de por qué fueron a duelo bueno en fin pero muy interesante si algún día van por ese otro pequeño capital de Cuba en el exilio que es el condado Hudson no muy lejos de la estatua de Martí mirando la mejor vista que hay de Manhattan van a ver donde estuvieron el duelo Aaron Burr y Alexander Hamilton que tristemente digo tristemente porque creo que murió el mejor de los dos pero bueno en efecto aquí estamos hablando cuando miramos la relación entre los estados de una zona verdaderamente de libre comercio entre los estados que fue fundamentado como si fueran pequeños países y esto se notaba mucho más antes o sea Maryland la verdad era un estado con una alta población católica Pensilvania tenía muchos Quakers o sea que cada estado tenía su cierta particularidad demográfica mucho más relevante que hoy que hoy en día la aristocracia en Virginia por ejemplo era muy connotada pero la propiedad privada y cedo al próximo panelista hay que entender que la gran importancia que tiene es que establece espacio entre el poder político y el ciudadano es una herramienta esencial esencial para precisamente restarle control a un estado que puede ser muy bueno pero también podría ser muy perjudicial y en cuanto a la facilitación para ser un empresario que Rafael lo tocó tan brillante mira hay un hay un espíritu un esfuerzo que dignifica al humano el trabajar es bueno y toda medida que destruye el incentivo para trabajar hay que tomar en cuenta los daños antropológicos y sociales que eso tiene entonces el tener que un pueblo pueda tener un espíritu empresarial que crea en el sistema que tú te despiertes y si tienes 5 dólares en el banco pues más o menos tú sabes que esos 5 dólares van a estar ahí que no te lo van a confiscar esa confianza en el sistema es esencial y es algo que hasta el momento existe en los Estados Unidos y eso es parte de lo que tenemos que defender fernando godo con ustedes ahora ahí está la gente de favor buenas noches a todos gracias por venir y gracias por la invitación de julio chile miren yo yo voy a hablar de la república y la democracia y por qué somos república y no somos democracia los padres fundadores se adelantaron a su época y esto que voy a decir no lo digo yo la declaración de independencia y la constitución son dos de los documentos más perfectos que se hayan escrito ahora por qué es eso precisamente por el contenido te pones a mirar hay una anécdota que con esa terminé una conferencia el otro día con esta voy a empezar esta la que fue en 1787 cuando se termina la convención de filadelfia la redacción de la constitución la declaración de independencia había sido en 1776 en medio de una guerra y le preguntan a Franklin cuando salen una dama señora que estaba ahí que por fin porque ellos estaban reunidos adentro los padres fundadores los que después se conocieron como padres fundadores definiendo el tipo de gobierno y la señora le pregunta qué tipo de gobierno vamos a tener y él le dice una república si la saben conservar la pregunta es por qué Franklin dijo una república y por qué somos república y no somos democracia que es una palabra muy bonita usualmente se suele usar no porque la mayoría está de acuerdo con esto tú tienes que hacer lo que dice la mayoría y esa pregunta se responde precisamente con lo que está en la constitución en la declaración de independencia o sea cuáles son las funciones del gobierno si usted no entiende cuáles son las funciones del gobierno tampoco va a entender porque somos república y no somos democracia y las funciones del gobierno básicamente son tres hay varios textos que las explican desgraciadamente no se enseñan en las universidades pero uno que yo les recomiendo a ustedes es un libro que se llama el capitalismo ideal desconocido de Ayn Rand y el libro se llama ideal desconocido porque el capitalismo como es prácticamente no ha existido existió en una época aquí que vamos a hablar de ello pero hoy no existe para nada se respeta la constitución hoy en los Estados Unidos esa es la respuesta eso es lo que voy a explicar ahora pero la respuesta la voy a dar había un cineasta que era el mago de suspensa al frejisco que dejaba todo para el final yo voy a dar la respuesta ahora y después la voy a explicar aquí no se respeta la constitución para nada yo lo voy a explicar ahora lo voy a intentar explicar para que ustedes lo entiendan y no se respeta porque tampoco se entiende las funciones del gobierno las funciones del gobierno típicamente lo que está escrito por los padres fundadores que es lo más correcto que hay típicamente serían tres nada más todo lo que se haga de ahí el gobierno no tiene por qué meterse en la nación sería la policía serían las leyes y sería el ejército fíjense que la economía no está ahí para nada estaba hablando Marrero de eso si tú llevas el gobierno así vas a tener una sociedad libre si no lo llevas así tienes lo que tienes ahora que la gente no puede ni vivir porque tiene que pagar la casa y el impuesto y el impuesto a la propiedad impuesto a la propiedad el corazón del capitalismo es la propiedad privada y eso lo dice la declaración de independencia y está en la constitución hay tres derechos nada más ya desde la declaración de independencia lo dicen que es un documento corto pero está adelantado sobre porque los tres derechos son la vida la libertad y la propiedad se le puso porque fue que hablaron con Jefferson no la búsqueda de la felicidad para que sonara más bonito lo que puso Jefferson fue la propiedad y la propiedad privada y el fruto de tu trabajo tienes derecho a eso ¿a cuánto? ¿a qué parte tienes tu derecho del fruto de tu trabajo? a todo ningún gobierno tiene que venir a ponerte impuestos sobre lo que tú ganas ni sobre tu salario ni menos mucho menos sobre tus propiedades ¿eso se respeta hoy? no pero no quiero adelantarme tanto vamos a ir a esto o sea ya quedamos que el gobierno tiene tres funciones nada más la vida la libertad y la propiedad ¿cómo empezó a funcionar el país? tuvo una gran mancha que la vio Alexis de Tocqueville cuando vino el francés aquí en esa época allá de los 1830 como decía Julio Chile ese país es maravilloso pero tiene una gran mancha que es la esclavitud porque si tú dices que vas a respetar la vida la libertad de la propiedad uno puede tener negros esclavos claro ¿cómo se resolvió eso en el marco de la constitución de Filadelfia? había gente que tenían esclavos allí en esa convención y que estaban en el sur entonces o tenemos república o no la tenemos ese fue el problema y los otros no querían ceder con el tema de los esclavos porque de eso vivían ¿eh? solvieron eso con un tecnicismo ¿ok? la constitución si dice que todos somos creados iguales y tenemos derecho a la vida la libertad de la propiedad no vamos a violar nada de eso sencillamente vamos a decir que los negros no son personas y al no ser personas no entran lo otro que acabamos de hablar y con ese tecnicismo se fueron de ahí para poder tener la república y los otros aceptaron eso porque si no no había república ubíquense en la época no se puede juzgar a los hombres de la época con el la visión que podemos tener ahora estaba había acabado una guerra con el Reino Unido pero era mucho más poderoso Inglaterra que Estados Unidos o sea era una república naciente el ejército prácticamente no existía era una cosa que ellos querían en ese momento no iban a tener una división porque entonces iban a tener una segunda guerra que después la hubo por cierto con Inglaterra por eso es que salen de ahí y paradójicamente si ustedes se ponen a pensar después vinieron algunos partidos voy a ver por ocho minutos pero el partido demócrata y el republicano con relación a eso que estoy hablando la vida la libertad la propiedad funcionaban más o menos igual no tenían una gran diferencia salvo el tema de los esclavos que eso era otra cosa pero no se no se diferenciaban eso se empezó a diferenciar a partir de de 1896 ahora les voy a explicar por qué como se sabe la esclavitud continuó breve hablando de esto y quiero ser rápido lo que fue el compromiso de los tres quintos era por el slave power el slave power fue algo que pasó aquí entre la década de 1830 y el 40 porque el partido demócrata estaba teniendo más congresistas que el republicano por la sencilla razón de que contaban los negros en la población contaban tres quintos pero los contaban y eso era un descaro literalmente porque se le llama slave power el poder esclavo del partido demócrata en el congreso al tener más población tenían más congresistas porque los congresistas salen del número de población por lo tanto cuando iban a votar al congreso la mayoría de las decisiones se aprobaban favorecían al partido demócrata eso hizo que surgiera el partido WIC que fue el antecedente del partido republicano porque estaban inconformes que los demócratas estaban usando descaradamente a los negros para tener más congresistas ese partido tenía también sus contradicciones y en 1854 subió el partido republicano el partido republicano después termina siendo el abanderado de la libertad de los negros de los Estados Unidos viene la guerra de secesión y los negros se liberan ¿se liberaron? no eso es una gran mentira se les dio la libertad ¿eran libres? no no eran libres porque tenían limitaciones en su libertad cuando hablo de libertad hablo de lo que escribieron los padres fundadores si tú tienes derecho a la vida a la libertad a la propiedad tú no me puedes decir a mí que no puedo entrar a pasar el parque de la esquina porque yo soy negro porque entonces no soy en una sociedad libre no estoy disfrutando de la libertad y eso tiene mucho que ver con todo lo que pasó después pero es un tema específico si seguimos con el tema de la propiedad privada aquí no había incontase ¿ok? aquí hubo una revolución contra los ingleses porque no se le quería pagar impuestos a un rey los padres fundadores no hicieron una revolución para entonces dejarle pagarle el impuesto al rey y empezar a pagárselo al gobierno como sucede ahora y como sucede desde 1913 para acá yo cuando hice esta revista que es como votar en noviembre donde yo lo que hablo aquí es la diferencia de la república de la democracia los títulos de los artículos son muy breves ¿qué forma de gobierno tiene Estados Unidos? ¿por qué Estados Unidos es una república y no es una democracia? ¿qué cosa es la democracia? ¿qué cosa es la democracia con relación al colegio electoral? ¿y cuáles son los derechos entre comillas que no son derechos? aquí nada más hay tres derechos la vida la libertad la propiedad aquí no existe más ningún derecho ni los niños tienen derechos ni las personas mayores tienen derechos ni los blancos tienen derechos ni los negros tienen derechos ni los azules ni los rubios ni los amarillos aquí hay una constitución que nos hace creados iguales a todos y todos tenemos los mismos derechos esa es la banderita que traen los demócratas para diferenciarnos en minorías y empezar a cobrarle impuestos a las personas me quedan cinco minutos voy a seguir hablando como una carretilla no había impuesto a la ganancia hay un famoso caso de la corte suprema de 1895 el juez Melvin Foller que era el jefe de la corte suprema lo que es ahora John Rubens él dictamina un caso muy famoso que hubo ahí un individuo que fue a la corte suprema porque se le querían cobrar impuestos sobre su propiedad sobre sus propiedades lo cual ahora es tomarse un vaso de agua que a todo el mundo le cobran impuestos por la propiedad aquí nadie es dueño de su casa no existe una sola propiedad en los Estados Unidos que no sea del gobierno y eso era así no nunca fue así ese caso fue famoso busca en los 1895 y el juez Melvin Foller al frente de la corte dice no estos son impuestos directos no se le puede cobrar impuestos a la propiedad este señor y el hombre ganó el caso a partir del año siguiente en 1896 se hace la convención demócrata las elecciones son en noviembre y el partido demócrata mete el impuesto a la propiedad y el Lincoln Tax en su convención no existía aquí en los Estados Unidos no existía ni impuesto a la propiedad ni nada y Lincoln había puesto un impuesto por la guerra de secesión y fue temporal duró 7 años porque cuando empieza la guerra Lincoln dijo bueno como pago la guerra y cuando pasaron 7 años se quitó ¿de qué vivía el gobierno? de los impuestos indirectos es lo que determinó el juez Melvin Foller en 1895 los impuestos de este señor a la propiedad son impuestos directos no se le pueden cobrar los indirectos sí los indirectos cuando usted va en mola ahora que hay un montón de gente usted compra ahí usted paga ese tipo de impuestos que usted lo paga voluntariamente porque usted que va es el que compra es el impuesto más justo que se le puede cobrar a un ciudadano sin alterar su libertad la libertad a partir del momento en que te empiezan a cobrar impuestos a tu ganancia tú la pierdes 1913 fue el año que eso empezó aquí salió de y me quedan 3 minutos de de la elección de 1912 donde parten al partido republicano en 2 se bate oro rujo por un lado y taf por el otro y va con el demócrata Wilson el demócrata Wilson gana las elecciones y el grupo de banqueros ya tenía coordinado para hacer la reserva federal y su compromiso con horario el income tax y el impuesto a la propiedad porque el impuesto tienen que sacarlo de algún lugar a partir de ese 1913 se empiezan a violar aquí dos de esas primeras cosas de la constitución que es la propiedad privada como corazón del capitalismo y la libertad porque a partir de que el gobierno se mete en quitarte cosas de tus propiedades pues ya tú dejas de ser una persona libre y cada vez lo eres menos el tercero de esos tres derechos que aparecen en la constitución y la declaración independencia se empezó a violar a partir de 1973 cuando robo esos güey que era el aborto el aborto es ilegal y el inconstitucional porque la vida comienza en el instante de la concepción y no puedes matar un ser vivo ahora se están fajando para ver a partir de cuando matas al muchacho o sea a partir de las seis semanas o de las quince cuando no lo puedes matar nunca todos los niños tienen derecho a nacer y por eso es que eso no se puede llevar a votación ¿por qué somos república y democracia? porque tú no puedes llevar por voto democrático nada que afecte los tres derechos que yo expliqué y eso es un ejercicio muy fácil cuando usted ve a alguien recogiendo firma por ahí para llevar algo a votación usted pregunte ¿eso viola que un derecho mío? y si eso lo viola es inconstitucional y no se puede hacer ¿qué cosas son inconstitucionales? cuando se recogió aquí firma para que se pagaran quince dólares la hora ahí se hace la pregunta ¿eso viola que un derecho? sí ¿de quién? de los dueños de los negocios los dueños de los negocios deciden el salario que quieren pagar por lo tanto es inconstitucional recoger firmas y el gobernador Ron DeSantis inconstitucionalmente aceptó eso en la Florida y se llevó aquí una votación popular cuando se llegó ahí tuvo que decir no esto viola el derecho de la propiedad de los dueños y esto no se puede poner en una enmienda aunque hayan recogido cuatro millones de firmas porque el hecho de que la mayoría piense que una cosa es así como dijo Bob Mises no significa que sea cierta y ahora tenemos dos enmiendas que es parecido aquí en la Florida tenemos la misma cosa por eso quiero explicarle las diferencias entre república y democracia todo lo que se lleve una boleta que afecte el derecho de alguien más no se puede llevar y es inconstitucional esta enmienda de la voto es inconstitucional lógicamente porque están llevando a votación democrática la decisión de la vida de un ser indefenso que está en el vientre de la madre que no puede reclamar ¿por qué se dice derecho a la vida? los padres fundadores no sirvieron por gusto el derecho a la vida es porque es el derecho a nacer y el derecho a nacer no lo puede reclamar el niño porque está en el vientre de la madre cuando los padres fundadores dijeron derecho a la vida no dijeron no porque tú tienes derecho a que no te mates no, si entendieron eso no es así es más estrecho no es que hay derecho a que no te mates no, pues tú tienes derecho a que no te mates no, cuando dijeron derecho a la vida es el derecho a nacer de que no puedes reclamar el derecho a la vida entonces el derecho a la vida tú lo disfrutas pero lo disfrutas en tiempos pasados yo tuve el derecho de nacer Yo no lo pude reclamar, yo nací. Curiosamente, todos los que están a favor del aborto ya nacieron, como decía el presidente Reagan. Pero esa es la diferencia entre la República y la democracia. Quisiera entenderme más, pero ahí me voy cualquier pregunta después la puedo responder. Bueno, gracias. Quiero que sepa que Fernando me recordó, me dijo, muy buena idea lo de la alarma, así que él fue víctima de su propio consejo. Antes de empezar, mira, el tema que quiero mencionar es esa figura de Benjamin Franklin. Una eminencia el tipo es, o sea, brillantísimo. Nunca fue presidente, pero tenía una sabiduría y hacía un montón de cosas. O sea, el tipo inventaba, o sea, realmente la persona era multifacético en todo sentido de la palabra. La esclavitud sin duda fue el pecado original de los Estados Unidos. Los forjadores de la nación lo sabían. Ellos sabían que esto iba a tener que resolverse. Por eso, Abraham Lincoln ya veía como la segunda declaración de independencia, que realmente fue su presidencia la que llevó el cumplimiento de lo que está plasmado ahí. Pero la esclavitud, tristemente, es un fenómeno que ha estado con el mundo. O sea, probablemente, si yo hubiera existido en las cruzadas y me hubieran agarrado preso, yo hubiera terminado siendo esclavo. O sea, es así. O sea, que es un proceso que, gracias a Dios, el cristianismo, sobre todo, tuvo mucho que ver en, precisamente, crear la conciencia de la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre, pues, no permite tener esclavos. O sea, que esto es un punto muy importante. Antes de abrir el tema de las enmiendas, quiero que sepa que eso a veces uno dice, bueno, es como llevar un referéndum y los políticos yo creo que se quitan, se quieren quitar responsabilidad. No era, bueno, que la gente decida la boleta. Pero eso es evadir responsabilidad. Porque si a mí me preguntan, oye, usted quiere un carro que ande sin gasolina y sin nada, yo voy a decir, sí, claro. Pero, sin embargo, yo no estoy calificado para saber si un automóvil puede andar así. Entonces, la ciudadanía tampoco quiere decir que a lo mejor lo que estamos es votando a favor de algo que nos va a destruir. Los políticos son los encargados de pesar y, en representación de los ciudadanos, determinar si algo es buena idea o no es buena idea. Pero es una forma de esquivar responsabilidad. Mañana, antes que se me olviden, los quiero invitar a las tres de la tarde en el Museo de la Diáspora Cubana, la investidura de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio, donde mi gran amigo Frank Rodríguez y este servidor vamos a hacer, vamos a entrar en la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, así que quedan invitados a las tres de la tarde en el Museo de la Diáspora Cubana. Ahora, vamos a abrir, fíjate, si son muchas las preguntas o comentarios, yo diría entonces que todos comenten, hagan las preguntas y ellos se alisten. Vamos a empezar la primera ronda, pero si veo que no el tiempo se acorta, pues entonces lo hacemos de esa forma. A ver, preguntas, ¿alguien tiene preguntas? Por favor. Yo quiero comentar algo, porque me parece muy interesante lo que dijo Frank, sobre los colegios electorales. El colegio electoral aquí, la verdad es que es un importante país, pero estamos viendo cómo esto de los estados también, porque ellos encuentran la manera a todos, la trampa, yo sí creo que hubo fraude en las elecciones del 2020, y son pequeñas trampas, muchas, entonces eso suma después, entonces este tema de que no pidan la licencia, o hay muchas veces para ir a votar, todo este relajo que se ha formado con las boletas, y a gente le llegan dos y tres boletas, y todo esto, pienso yo que federalmente debería haber como una norma, que siempre hay que pedir electí, o sea, una base para proteger el sistema electoral que es el gobierno que está teniendo. En la autoridad, en el Congreso acaban de tratar de pasar, de hacer falta pedir la identificación, pero los demócratas no van a cuidar. No, los demócratas, hubo muchos demócratas que se pasaban por los demócratas, como los tres congresistas allí, en la instalación, varios de la Habana, y también. Yo quisiera hacer una pregunta, porque a veces uno se desespera cuando ve situaciones, y ve que no hay actuación ninguna, y nadie es responsable. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que no está bien. Por ejemplo, esta cuestión de las fronteras abiertas, y de que entren millones de personas, y nadie pueda detener al presidente, me parece un disparate, un disparate, y yo soy pro inmigrante, pero pro inmigrante legal, que pase por un, que no viene aquí a contagiar a nadie de una enfermedad, que no es un delincuente. Entonces, hay algún bache político, porque yo un día en la radio dije, ¿Quién es responsable aquí de todo lo que está pasando? Es el presidente, y si el presidente no actúa, ¿hay algo más que frene al presidente? Y entonces, o es el ejército, o es, no sé, pero cómo se hace, cómo se fija. ¿Cómo van a estar cosechando todo? ¿Esto no lo podemos llevar para allá? Yo tengo una inscripción. Bueno, lo dejamos aquí lo más cerca posible. Lo dejamos lo más cerca posible. Yo eso no lo entendí cuando yo veía, y yo tengo una experiencia que acabo de escribir, y que he esperado demasiado para escribirlo. Bueno, pero Cuba está detrás de todas estas cosas, ¿entiendes? De toda esta avalancha de gente. Porque hay que preguntarse, ¿quién le paga a esos millones de personas? Todos vienen porque quieren venir. ¿Se embullaron solos? ¿Cómo no se embullaron antes? Claro, eso lo está diciendo, ¿verdad? No es una idea mía. Esto no es una idea mía, porque incluso se la he escuchado muchas veces a vos. Pero, ¿de qué manera podemos impulsar, acabar con este asunto de las elecciones infinitas, de cuatro semanas, tres semanas, un mes, hacer un solo día de elecciones, contar los votos, aquí, aquí, aquí he venido a votar yo diez veces, por cierto, mis votos nunca aparecen. Y que haya un registro de cada colegio electoral en el día, aquí votaron ochocientos, trescientos por Pepe y quinientos por Juan. Porque es que esto hay que terminarlo, porque aquí no solamente es que no hay democracia, es que aquí no, la gente no cree, yo por lo menos no creo en ninguna institución del gobierno. ¿Otra pregunta, comentario? Yo una para el economista y otra para los del panel. Yo quisiera al doctor Marrero, que también explicó cómo sin libertad económica no puede haber libertad política. El problema de, también habló Fernando del incontajo. Y la gente se le olvida que se fue una revolución aquí por los impuestos. No se fue una revolución porque yo quise independizarme, después no hubo más remedio. Esto mismo de lo que nos quitan a nosotros, no solamente la propiedad del trabajo de vengado. Es decir que somos esclavos, somos esclavos del gobierno, porque si a mí me quitan un día de los cinco que trabajo a la semana, entonces yo no soy libre. Y otra cosa para los panelistas, que veo a las personas también, lo del problema de las votaciones. Si el partido, yo soy republicano porque no me queda más remedio. Porque demócrata, la historia que tiene el partido demócrata, yo la odio. Son infinidades de barbaridades que han hecho, la esclavitud, el internamiento que hubo cuando los americanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ellos han hecho barbaridades y atrocidades. Si los republicanos no estuvieran metidos en el potaje, aquí no existiera eso. Aquí todos estamos seguros de eso. Si los republicanos no estuvieran metidos también, tuvieran cosas malas, y hicieran fraude también, porque hay que ir republicanos que hacen fraude y hacen cosas con las boletas electorales. Lo mismo que dijo el señor. No habría aquí un sistema. Yo sé que eso es por los estados. Y los demócratas sí en eso son militantes. Ellos cuando cogen las legislaturas estatales, ellos sí hacen las leyes. Los republicanos aquí no hacen nada. De hacer como es la cosa. Un día. Un día. Si hay un día de votación, yo estoy seguro. Todo el mundo tiene senaduría y legislatura estatal. Y aquí son 435 y 100 senadores. 535. Yo estoy seguro que si hubiera un solo día para votar, de los 50 estados, que no sé cuánto legislatura y senadores, que deben ser miles, y los 535, yo creo que los demócratas no llegarían ni a 100 en todo el mundo. Con todo lo que tienen los distritos de Brooklyn, en California, ellos no llegarían ni a 100 entre todas las personas que votaran. Si hay algún mecanismo para hacerlo, yo sé que es a nivel estatal. Gracias. Gracias. Y en los jambos me pusieron demócratas. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Seguida llamé a Nino, que fue un mes lío. Pasan esos errores aquí. Pero allá en California no pasó, pero tremendas colas. Aquí nadie va a hacer esas colas. Aquí los cubanos son demasiado presos. Aquí tiene, todo lo que tiene que hacer es ahí. Nada más aguante. Ahí está. Yo tengo dificultades en la voz. Le pido disculpas. Yo veo una contradicción general en lo que estamos hablando. Tenemos, por un lado, lo que se ha desarrollado así brillantemente de los poderes del Estado, de la Constitución y demás. Pero, diferente a esos poderes de esa nación, existe un poder global. Todos lo sabemos. Existe un globalismo. Donde ya no hay higiencias ni derechas. Si no tenemos un poder informal, que son las grandes higiencias financieras, las grandes tecnológicas, etcétera, etcétera. Tenemos un poder formal, que son los gobiernos. Pero se escucha que los gobiernos tienen una tendencia socialista y comunista. Estos dos están actuando para hasta abajo, en su alto poder, que vamos a ver la voz. Y tenemos un ser poder. Si es el poder, por los gobiernos, decirse, debemos llamarle poder ser externo. los gobiernos. Y ustedes tienen hasta abajo en el falso poder. Si es el ser hemos defendido así, si es el poder soberano, el que plantea la Constitución. Pero, los otros tres poderes se tienen hasta abajo en el falso, están puestos actuando. Y si hablamos del paradigma, podemos mencionar, para no decirlo, seis, ocho, diez paradigmas donde los tres poderes están actuando. La pregunta es, ¿cómo logramos al titular el poder soberano a través de un paradigma para poder enfrentar a los otros seres poderes? Estamos divididos. Y ahí en la sala ciencia de muchos de los problemas de serán. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer para dar un pregunta comentario que ustedes de una contestación? Después de todo lo que está hablando de Julio, y después, después, bueno, ante todo, pues, te felicito, Julio, por el maravilloso panel que has tenido esta noche. De verdad, que es uno de los más interesantes, de los mejores, acá, ha habido muchos muy buenos, pero este me parece que es uno de los más interesantes y más profundos. Fernando estaba, el señor Godo, estaba hablando de la cuestión republicana, y lo cual, de la república, muy, muy de acuerdo. Sin embargo, si nos situamos en la época actual, yo no es que esté de acuerdo en pagar impuestos, pero a la misma vez, a la misma vez, cuando yo me monto en una carretera de los Estados Unidos, por decir eso solamente, yo puedo manejar desde Miami hasta Oregón. Obviamente, eso se hizo con los impuestos. a pesar de que puede haber habido cualquier cantidad de corrupción y políticos que hayan robado, pero nosotros vemos, nosotros vemos por lo menos el uso de nuestros impuestos cada día. Cuando nosotros salimos de aquí, pues las calles están limpias, hay alumbrado público, obviamente, obviamente, eso se paga con impuestos. Y no estoy diciendo de nuevo, y estoy muy de acuerdo que las personas mayores de edad que han terminado de pagar su casa no deberían continuar pagando impuestos sobre la propiedad que ya han pago con creces. Ahí estoy 100%, hay muchísimas cosas en que, pero es debatible la cuestión de los impuestos porque vivimos en una sociedad organizada y al vivir en una sociedad como esta y aspiramos a tener la libertad que el señor estaba diciendo ahorita de que no había la libertad de esto, de aquello y de lo otro, pero sin embargo yo tengo la libertad de montarme en mi automóvil y viajar a través de los Estados Unidos gracias a que hay gente como todos nosotros que pagamos impuestos. Lamentablemente es así. Si no pagáramos impuestos que fuéramos, porque por lo menos, por lo menos, lo vemos, vemos el producto en lo que se emplea estos impuestos. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, el Golden Glades Interstate que están comenzando ahora, yo pensaba desde siempre que eso debía haberse hecho antes de lo que hicieron aquí en el Palmetto y la 836, pero bueno, ya lo están haciendo. Yo estoy relacionado a la cuestión de la construcción. Es inimaginable la cantidad de billones de dólares que eso va a costar. y sin embargo, en ningún momento van a parar el tránsito. Nunca van a parar el tránsito. El tránsito quizás se demore lo que fuera, pero siempre va a seguir fluyendo. Eso solamente sucede en una sociedad como esta donde, obviamente, gracias a los impuestos, hay personas dedicadas e inteligentes para ingenieros capaces, constructores para poder hacer una obra como esa. Eso es todo. Déjame responder un segundo. No para qué. Es que yo no me expliqué bien ahí. No, no, pero a ver, por explicar. Pero hay impuestos. Mi nombre es Misael Góngura. Muchas gracias por la exposición y por la oportunidad de nutrirnos con toda la información que ustedes nos están dando. Quería decir que es importante esta exposición, pero también es importante que esta información se transmita y que esta información se haga valer a la hora como este año, un año electoral, que toda esta información a través de los representantes republicanos hacerla llegar a lo que tiene que ver con toda la campaña electoral del presidente Trump y de los republicanos porque se está jugando no solo la presidencia sino también el Senado y también el Congreso. Entonces, mi pregunta es relacionada con Godo, que Godo tiene ventajas sobre ustedes en cuanto al reloj porque él es también aparte de politólogo, escritor, es maestro nacional de ajedrez y está acostumbrado a lidiar con el reloj. Sí, exacto. Entonces, en cuanto a la Constitución, él hacía una pregunta y la contestaba que si aquí se respeta la Constitución y en realidad no se respeta. Mi pregunta y voy a hacer un breve comentario posterior a mi pregunta es que ¿quién es el que tiene que hacer valer que se cumpla la Constitución? Esa es la pregunta que yo sirvo de Fernando Godo pero quiero que me la conteste después que haga el comentario. Y resulta que en el 2020 cuando se declaró a Biden falsamente como ganador de las elecciones no se respetó la Constitución porque había seis estados en disputa. Es decir, había seis estados donde habían existido votaciones irregulares que han sido demostradas. Al principio no se podía ni siquiera hablar de eso. Ahora se ha demostrado como por ejemplo en el condado de Maricopa en Arizona 270 mil votos por correo no se pudieron verificar las firmas. No sabía si en verdad existían esos votantes. En Ohio 80 mil personas que votaron fueron retiradas porque estaban fallecidas. Ahora recientemente en Texas 1.1 millones de votantes fueron retirados del padrón electoral porque o se habían mudado de lugar o estaban fallecidos o eran prisioneros o no existían. Otro ejemplo que es bien fiaciente en el condado de Fulton en Georgia el presidente Trump que ahora está siendo desmagado por Fanny Williams una fiscal perdió por 11 mil votos pero en ese estado se ha demostrado Judicial Watch lo ha demostrado 6 mil votos se contaron 3 hasta 4 veces es decir que 6 por 3 18 y Trump perdió por 11 11 mil votos solamente en ese estado. Es decir que hasta que no esos estados en disputa no se analizaron las leyes regulares no se podía el vicepresidente no podía certificar la elección. En este caso hubo una gran violación de la constitución de los Estados Unidos y sin embargo los abogados de Trump se fueron por la parte del del fraude de Teval que es la parte más difícil de justificar era más fácil impugnar que se estaba violando la constitución. Ahora bien ya para terminar no quiero tener mucho más la cereza del pastel no sé si ustedes han pensado en esto es que este año que es el año 2024 cuando se vaya a certificar la elección quien tiene que certificar la elección adivinen quién es el vicepresidente y el vicepresidente es Camargo así que se lo dejo a su consideración Otra pregunta comentario bueno vayan contesten el comentario que quieran piensa tú Fernando Rafael Frank Junior quiero mezclar las dos últimas preguntas que vienen mira hay los padres fundadores se oye o no se oye a ver hablar a la rato 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 los padres fundadores trabó la rato estaban de acuerdo con los impuestos por supuesto que tienen que sentir el gobierno porque yo dije que el gobierno tenía la revolución que era la ley que era ese la defensa y la policía la policía la policía la policía la policía la policía los jueces que pagan el salario los jueces que van a ir a la policía la policía que está hablando a los caballeros quien paga los colegios electorales o sea las personas que van ahí cuando tú vas a votar trabajan ahí los departamentos de elecciones eso hay que pagar yo pues en aras del tiempo lo que pasa es que lo dije muy rápido los impuestos que son inconstitucionales son los impuestos directos y es verdad lo que usted dice para montarse en una carretera aquí que es interestatal claro que tienen que cobrarse impuestos porque eso se tiene que hacer con impuestos los inconstitucionales son los directos ¿cuáles son los directos? los que sacan de su trabajo o de su propiedad son inconstitucionales no respetan el derecho a la propiedad todos los después los otros impuestos que son indirectos son los que sirven para pagar la carretera a los jueces todas esas cosas el impuesto más justo que yo estaba explicando es el de compraventa si usted va ahora mismo al mall a la hora que vaya al mall hay miles de personas ahí comprando y todas esas personas están pagando impuestos y los que y los que están vendiendo ahí sus artículos están pagando impuestos por vender que vaya a un restaurante a comer la misma cosa paga el dueño del restaurante y paga usted esos impuestos que son los indirectos son libres porque son voluntarios usted no le pone una pistola en la cabeza para ir al restaurante ni le pone el que se compre un Toyota tiene que pagar impuestos por Toyota que puede valer 40 mil dólares pero el que decidió comprarse un Mercedes libremente nadie lo obligó tiene que pagar impuestos por 100 mil dólares esos impuestos indirectos son los más justos que hay los directos son los que son inconstitucionales claro que tiene que haber impuestos pero aquí sobra el dinero con los impuestos indirectos para pagar todas esas carreteras y todas esas cosas lo que pasa es que con los directos los políticos terminan robándose otro ejemplo de impuestos indirectos muy justos es la lotería a nadie lo obligan a jugar la lotería sin embargo usted ve que se ganaron el Powerball en 500 millones de dólares de ahí el gobierno se cogió tanto muy bien cogido porque son para los impuestos fue voluntario nadie fue a jugar obligado lo que es inconstitucional es que usted de su propiedad para impuestos de su salario a ver que dice gané en el gross pay tanto y ahora en el net pay tengo tanto eso no existía en los Estados Unidos empezó en 1913 las personas pagaban 7% de impuestos los más ricos escuchen eso con el número de lo que pagamos hoy y 2% la clase media el resto de las personas no pagaba nada y con eso funcionaba el gobierno de los Estados Unidos y hasta 1913 el gobierno funcionó sin impuestos directos no se cobraba impuestos a la propiedad no se cobraba impuestos al salario y el gobierno funcionaba esa es la diferencia por eso es que quiero explicar esa parte que si hay que cobrar impuestos pero cuáles impuestos están los directos y los indirectos las propiedades no califican esa fue la decisión de jueves de 1895 las propiedades su salario eso es el fruto de su trabajo es inconstitucional todos los demás impuestos si hay que cobrar lo sirven para las carreteras y para todas esas cosas yo creo que es preciso una reforma tributaria en definitivo y que sería necesario incluso eliminar algunos gravámenes que actualmente se le cobran sobre todo a la clase empresarial eliminar y restringir los impuestos que pagan los seniors los veteranos militares y tenemos que hacer cosas para honrar y para pagar tributo a quienes han servido a la patria a los profesores a los primeros a los rescatistas first responders no a los políticos de oficio que son en su mayoría sanguijuelas y que son improductivos realmente habría que redefinir conceptos de lo que es pensión pública porque una persona que sirva tan solo cuatro años no debe tener mayor derecho que un militar que ha trabajado por 16 años y que ha tenido que salir del ejército licenciado por asuntos médicos pero por no llegar a los 20 años no recibe su pensión militar hay deficiencias en la manera de aplicar la ley y esas cosas tenemos que corregirlas en definitivo estoy de acuerdo con eso en que se precisa una reforma tributaria menos injerencia en el sector privado para que el capital pueda fluir y para que la sociedad pueda progresar en definitivo no castigar a quienes producimos y generamos empleos para que no tengamos que irnos fuera del país que no haya fuga de capitales número uno número dos creo que igual de importante y es la pregunta que debo hacerles ¿cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? hace cuatro años los frutos los disfrutamos hoy pero tenemos que pensar siempre en la raíz de todo el otro cambio fundamental que tenemos que dar es la guerra cultural la guerra educativa y una de las personas que me conoce de hace muchos años hace casi cuatro décadas sabe que uno de los primeros guerreros culturales en este país que se enfrentó a los comunistas es este quien está aquí parado ante ustedes hoy día tenemos que retomar los concilios escolares de los Estados Unidos tenemos que educar a nuestra juventud tenemos que inculcarle ideales patrióticos amar y respetar al prójimo creer en la constitución y volver a los preceptos de la república federalista porque si no ganamos esa guerra el marxismo cultural habrá metastizado y va a destruir a esta sociedad esa era la respuesta que quería dar y el comentario bueno siento informarles que yo creo que ya perdimos la república siento informarse yo soy muy pesimista los únicos enemigos que tenemos el gobierno federal las corporaciones las escuelas las universidades las iglesias un pequeño pequeños enemigos que tenemos segundo Godo tiene absolutamente la razón pero Godo en la pureza de lo que él explica la gente no lo ve factible la gente ahora están horrorizados con Kamala Harris que dice que si tú compras unas acciones en la bolsa ella te va a poner un impuesto aunque tú no hayas vendido las acciones ya eso existe en la propiedad tú compras una casa tú no la has vendido pero subió de precio y el gobierno te hace pagar más para la junta escolar entonces ya hace rato que somos esclavos lo más contundente para mí fue cuando hace años oí algo decir en 1913 hasta ese momento no existía el income tax no existía y Estados Unidos ya era una potencia entonces pero hay un hay un problema se llama el progresismo te dice que el income tax es progresista porque tú pagas más si eres más millonario que el otro tú pagas más pero tú pagas más en porcentaje y pagas más en dinero si todo el mundo pagara lo mismo 10% o lo que sea pues ok el millonario pero oye hacer un cheque al IRS por 400 mil millones de dólares eso no es lo mismo aunque sea 10% que el otro o sea el problema es tan grave señores esto no no resuelve nadie ni Mato Salén ni nada ya no existe aquí hay muy complejo no tiene solución y entonces uno se pregunta cómo es posible cómo es posible que el señor Trump sale presidente y la persona contra él era Hillary Clinton que hizo y deshizo con su fundación todo lo que le dio la gana que pagó a un espía para que escribiera un archivo falso que lo aceptó el FBI que le mintió a la corte que la señora tenga una computadora en su casa donde nadie la cuida que borre 30 mil 33 mil porque le da la gana y no le pasa nada y la gente que le hicieron la cama a Trump los ascendieron luego entonces lo siento mucho no es ni república ni democracia lo que tenemos es una tiranía bueno yo creo yo yo creo yo creo que asusta bastante eso de que se haya perdido la república y creo que si se perdió pues tenemos que empezar a construir algo otra vez porque perderíamos demasiado y no solo nosotros sino el mundo que depende del ejemplo de Estados Unidos ya nosotros perdimos nuestro país no podemos seguir perdiendo cosas no tenemos suficiente vida para eso ni las nuevas generaciones tampoco pueden pueden pasar por eso por lo que estuve viendo de las preguntas se referían a las excepciones impositivas que creo que justo para los seniors para personas que han estado en el ejército en cuanto al sistema electoral creo que es el problema de la transparencia y la legitimidad de un sistema entonces ahí tendríamos que quizás pensar en salir de las máquinas de votación volver a las boletas de papel debiéramos exigir el ID en todos los lugares creo que hay que controlar el problema de las boletas ausentes también que es algo con lo que se ha jugado por muchísimo tiempo y lo otro que habló el señor es recuperar la soberanía no la soberanía sino el poder de la soberanía popular que es nosotros como pueblo y creo que todo eso se circunscribe al problema de que tenemos que ser más selectivos a la hora de escoger a nuestros oficiales electos no podemos estar cada cuatro años teniendo personas que solamente aparecen cuando le convienen que se creen que tienen el voto garantizado que vienen te hacen un cuento bonito y ya y el resto de los cuatro años no gestionan y tú no ves el resultado de su función bueno salieron las de Biden que tenía aquellos mitins sin gente que eran cuatro carros con estacionamiento sí por eso es muy importante lo de recuperar las escuelas porque ahí es donde está empezando el problema las universidades los colleges todo a mí me resulta increíble que en el caso de nosotros siendo cubanos somos hasta cierto punto más patriotas o más americanos que muchos americanos que nacieron aquí y eso es curioso es curioso que muchas veces nosotros defendemos más este país que las personas que nacieron acá y nos los encontramos en las escuelas en los trabajos en todos los lugares también el problema de la inmigración es grave es grave y se ha utilizado de forma política porque se utiliza sobre todo en los estados fronterizos para cambiar los de republicano a demócrata Texas siempre ha sido un objetivo porque tiene muchos votos electorales y es el inundarlos de inmigración ilegal de crear una población dependiente socialmente de ellos para que vote por ellos y ir revirtiendo poco a poco el poder que quizá tenga el partido republicano en esas áreas pero en estos momentos ¿cuál sería? digamos que estamos en un estamos llegando al tiempo que tenemos que cerrar nosotros 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 como gente ¿qué podemos hacer para desmoralizar a los que de verdad no tienen moral? tenemos que controlar la educación no controlar sino tomar el control de la educación exacto pero tenemos que involucrarnos más allá del estado donde estamos porque quizá la florida está garantizada pero a lo mejor lo que sabemos nosotros nos puede en los supermercados para que juega como es gente de Unidos que son demócratas pidiéndole a toda la gente cosas que no hacemos nosotros la estrategia poco por poco ¿cómo fue tan segura de que ganemos la florida? bueno fíjese solamente no no solamente para una nota a solicitud de mi amigo Vanny García para no no irnos todos deprimidos el refrán mira el refrán lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo es que realmente existe un nivel de concienciación a través del mundo que en otro momento no existía o sea ya el enfoque está claro de que hay que tomar la rienda no sólo de lo que se enseña en las universidades con fondos públicos sino a nivel de las clases que ya o sea estamos viendo promociones de la ideología de género en bibliotecas en los colegios básicos a pesar del gran rechazo de la mayor parte de la ciudadanía yo creo que estamos viendo un despertar que no sólo lo vemos en los Estados Unidos lo estamos viendo en muchos otros países porque esto es una guerra contra la civilización occidental esto hay que tenerlo claro y yo creo que eso ya para nadie es sorpresa o sea y es más el enemigo está directamente anunciándolo directo el enemigo está diciendo los vamos a censurar los vamos a meter presos de hecho lo están haciendo hay presos políticos entonces yo creo que lo favorable que tiene esto es que se ve claro y lo importante es que la batalla no termina sea lo que sea el resultado aunque fuera el que todos queremos el 5 de noviembre sino de reforzar y poner tomar la película para revertir revertir el socialismo cultural que estamos viendo yo creo que es posible es factible pero hemos llegado al punto que yo creo que la concienciación es mucho más alta y lo escucho ustedes y realmente aún en estas notas negativas o pesimistas de mi amigo Pancho yo creo que está ese despertar porque es un clamor es un clamor a la guerra es un clamor a la guerra sí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.